Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis pasando muy muy buen día, por aquí son las 11 de la mañana ya y he llegado de hacer la compra semanal, que como ya habréis visto en el título, hoy os traigo el vídeo de mi compra semanal para toda la semana, que pues Mercadona como siempre, porque a Mercadona voy siempre y pues es verdad que los precios han subido mucho, pero en todos lados han subido, que me lo decís mucho en los comentarios que en Mercadona pues están mucho más caros, pero que los precios han subido en todos lados y a mi pues Hacendado la verdad es que me encanta, así que pues voy allí casi siempre me he gastado 98,79, la verdad que esta compra ha sido un poco más cara que las últimas compras que estoy haciendo semanales pero esta vez pues necesitaba cositas para la limpieza, ambientadores, cosas varias que ahora veréis y pues por eso se ha incrementado un poco más el precio de esta compra semanal total, vamos a empezar y lo primero que os voy a enseñar es carne que he cogido de vacuno para hacer un estofado con esta carne, que pues no la suelo coger mucho y para ir variando porque siempre cuando os hago los menús semanales, los vídeos del menú semanal del meal prep os lo digo que a mi me gusta ir variando siempre las comidas de la semana porque pues repetimos mucho que es normal también, porque no tenemos todos los días una receta nueva para inventarnos pero que les gusta siempre toda la semana ir variando cositas nuevas aparte de los guisos y las cositas que se ponen siempre, pues metiéndole cositas nuevas pues he cogido esta carne que me ha salido la bandejita a 7 euros y tiene pues un poquito más de medio kilo 584 gramos y la he comprado ya sin en taquitos, yo la voy a cortar un poquito más pero pues para hacer un estofado con verduritas y carne y patatas pues tiene que salir buenísimo que ya lo pondré también en los meal prep, como todo, que siempre os pongo las comidas que voy haciendo os lo voy poniendo en los vídeos del menú semanal, que sé que os gusta muchísimo después por aquí hemos cogido chorizo de pamplona, que nos gusta un montón, la verdad es que está buenísimo y pues esto ya llevamos comprándolo varias semanas, lo compramos una vez por probar y cambiar que siempre pues comíamos el chope, lo típico para meterle el bocadillo para la merienda que muchas veces pues de merienda nos comíamos un bocata por las noches que cenamos sándwich que eso es muchas veces, por la noche casi siempre cenamos sándwich siempre le metíamos pues chope, pues por variar, total, pues el chorizo este está buenísimo mi niña no lo come, pero a nosotros sí que nos encanta después por aquí he cogido dos banderitas de queso cheddar porque esto lo quiero utilizar para hacer gnocchis con una salsa de queso cheddar y he cogido esto así en el loncha porque no lo había así en un trozo grande, una cuñita el que había era el cheddar pero curado, entonces era así blanco y yo pues quería este porque esa es una receta que voy a hacer en Thermomix y pues total, la salsa se ve de este color, pues yo lo quería de este color también y no quería el blanco, así que he cogido dos bandejitas porque me pedía, creo que eran 500 gramos no, eran 300 y esto pues trae 200 gramos cada una entonces pues he cogido los dos, que es lo mismo, las recetas de Thermomix también las pongo en los meal prep, que también me habéis dicho que tenéis Thermomix que tenéis otras más antiguas y que no salen las mismas recetas que os ponga todas las recetitas así detalladas para que la podáis hacer en la vuestra y eso es lo que hago, cuando hago las... cuando grabo las recetas en Thermomix pues os dejo la pantallita y aunque en los vídeos os lo he puesto para que lo veáis que os dejo la pantallita enfocada para que veáis la velocidad, el tiempo y la velocidad de las cuchillas para que sepáis pues cómo programarlo en la vuestra si tenéis una Thermomix más antigua como me habéis dicho, para que lo podáis hacer y que todas las recetas que os pongo en Thermomix en los meal prep pues se pueden hacer en una olla normal la verdad que todavía no hay una receta que yo haya hecho en la Thermomix que no se pueda elaborar aquí, que sea así más de esto bueno, lo que no se puede hacer, por ejemplo, cuando pongo las verduras en el baroma pues eso aquí para cocerlo al vapor, pues la verdad es que no sé yo así en el vapor no cocía porque tendrías que poner encima de la olla pues algo así tipo como el baroma que tenemos ahí en la Thermomix pero bueno, por lo demás lo podéis cocer en el agua las verduras y ya las tienes cocidas, que tampoco, más o menos, es lo mismo y muchos me habéis dicho que habéis probado las recetas de la Thermomix hechas en una olla o en una sartén que han salido buenísimas la verdad es que las comidas salen súper ricas porque es que son las recetas las recetas que vienen ahí están buenísimas da igual que las hagas en Thermomix, que las hagas en una olla te va a salir buena igualmente porque es que la verdad, desde que tengo la Thermomix me hace un apaño increíble con la cocina la verdad es que estoy súper contenta y es, vaya, pues una de las mejores inversiones que he hecho en comprar la Thermomix después seguimos por aquí porque yo me voy pues, yo me pongo a charlar y no paro, ¿eh? porque es que yo no puedo estar callada yo me pongo a charlar, estoy todo el día charlando así que si no queréis que charle tantito, cuente tantas cosas me lo ponéis en los comentarios pero que a mí me gusta darle el piquito mucho y yo, pues no me callo nunca, ¿eh? y estoy aquí con la compra y me pongo a charlar de los mil pri y de veinte mil cosas total, seguimos por aquí he cogido bacon ahumado esto es en tira que a mí me gusta comprarlo así no ya viene en la... esta es la bandejita esta que yo compro algunas veces que la coge Damián, mi pareja para cuando él hace los macarrones pues ya la tiene preparada y le gusta él echarle esa pero a mí, pues me gusta estos que yo lo corto así y se quedan mucho más finitos porque a mí las verduras, el bacon, todo me gusta todo trocearlos muy menuditos que no queden trozos grandes y los que vienen en las otras bandejitas pues ya vienen cortados así muy gordos aparte de gordos las tiras muy grandes total, a mí así no me hace gracia que bueno, está igual pero me gusta más esto y me he cogido una porque el bacon últimamente lo estoy utilizando muchísimo para las comidas después por aquí he cogido un de estos de pañuelos básico, normal a mí me gusta el de menta pero como mi niña el de menta pues dice que le molesta pues cogemos este y ya está y pues esto ahora en invierno pues es una necesidad porque vaya moqueando siempre pero siempre yo sé en vuestras casas pero aquí en esta casa la niña coge un vino en el colegio refría y nos lo pega todo así que así ya estamos aquí no acabamos nunca de un refriado pasamos a otro por aquí una bolsita de espinacas que iba a coger la grande pero digo bueno mira con esta está bien que esta pongo las espinacas con garbanzos y salen los garbanzos con espinacas tenéis el vídeo de la receta por aquí que os lo dejo por aquí si no lo habéis visto el meal prep ese del menú semanal que salen los garbanzos con espinacas riquísimo delicioso que le hago yo un molido el molido es el mismo que para las patatas en paseo que también hago que son típicas de aquí que mi madre siempre me las hacía y me encantan total que con las bueno que a lo que voy que con las espinacas se pueden hacer 20.000 comidas pero con los garbanzos salen riquísimas a nosotros nos encanta y a mi niña también le gusta un montón entonces todas las cosas con verdura que a mi hija le guste pues lo voy repitiendo muy a menudo para que vaya comiendo bastante verdurita después por aquí he cogido un bris de este de tomate troceado natural que está muy bueno y para muchas recetas en la Thermomil me lo piden y la verdad es que sale súper bueno así natural que no venga ya frito y se hace se va haciendo con la comida y coge más el sabor todavía que si se lo echas frito ya y lo mueves un poquillo pues de la otra manera me gusta más como queda después por aquí he cogido un botecito de esto de salsa de soja dulce que es el que yo le uso para las comidas que también pues últimamente también utilizo mucho la salsa de soja para los arroces ya he puesto varias recetas de arroz distinto con salsa de soja la verdad es que salen súper buenos porque a mí esto es comida así asiática tipo chino a mí el chino me encanta ir a los chinos a comer porque es que las comidas están súper buenas deliciosas vaya yo es que lo piense se me hace la boca agua y pues desde que tengo la Thermomil que hemos probado varias recetitas que hay así con salsa de soja los arroces están súper buenos y eso sí que es una cosa que hago todas todas las semanas hay veces que las hago hasta dos veces en semana porque es que me gusta tanto de verdad es una de mis comidas favoritas últimamente el arroz con soja y con verduras súper bueno y también se le puede cortar así trocitos de bacon se los añade vaya riquísimo que si os interesa la receta pues iros para atrás en los vídeos que en los meal prep ahí tenéis las recetas de los arroces con soja que están súper buenos vaya si lo probáis decídmelo en comentarios que no os vais a arrepentir porque está delicioso entonces ya que estoy enseñando la compra os voy diciendo la receta que se puede hacer con las comidas por aquí he cogido dos dos latitas de Fanta que últimamente no las debo mucho porque ahora con el frío y eso pero bueno de vez en cuando se me encanta beberme una latita porque es que son tan buenas fresquitas aunque no puedo porque cada dos por tres timadas ya lo que me queda es que me quiten las amígdalas porque ya mi pólipo me lo quitaron gracias a Dios ya pasé de eso y las amígdalas ya cuando me las quiten pues ya estoy nueva ya puedo tomar frío y tomar lo que quiera así que estoy deseando a ver a ver cuándo después por aquí dos botes de garbanzos de estos que yo no suelo yo cuando hago el cocido suelo echar bastantes garbanzos para tenerlo y ya pues cuando hago el cocido aparte de que el cocido te dura un par de días porque con el cardito el cocido lo puedes aprovechar súper bien porque con el caldo por la noche te hace dos días cardito con fideíto o con estrellita lo que a los niños les guste yo en mi caso que tengo una niña en casa vaya y que a mi me encanta el cardito con fideíto y con un huevo y después los garbanzos pues a mi me gusta echarle bastante y así ya tengo para hacer garbanzos fritos o para hacer espinaca con garbanzos o para hacer cualquier cosa que con un cocido yo le saco muchísimo rendimiento al cocido porque hago pues tres comidas por lo menos con el cocido y después ya con la pringada pues ya tienes también pringada para ponerte por la noche un bocadillito con pringadita o lo que sea total que el cocido la verdad es que me gusta hacerlo aunque llevo ya ahora que lo estoy diciendo llevo ya la semana pasada hice habichuelas y esta semana creo yo ya que me toca cocido aparte de que es súper fácil porque yo utilizo la olla GM para hacer los garbanzos que lo echa todo el programa y eso cuando termina se para y no tienes que hacer más nada lo pones tú ahí y listo ya tienes la comida hecha y la tienes hecha para dos o tres días pues ya ves eso es estupendo a mi en la cocina me gusta cuando me pongo me gusta hacer varias comidas o hacer como el cosito que ya tienes y lo aprovechas para varios días para no tener que estar todos los días pringada en la cocina porque la verdad es que es un poco rollo todos los días aquí pendiente a la comida no sé a mi me gusta aprovechar el día y un día que me pongo para hacer varias comidas para la semana y ya eso que tengo quitado además que te ahorras mucho tiempo voy a coger el paño que se me ha caído que lo tengo aquí en el horno puesto aprovechas muchísimo tiempo ahorra te ahorras mucho tiempo en la cocina y te puedes dedicar los demás días a otra parte de la casa o si estás trabajando pues mucho mejor te viene total que viene súper bien hacerlo así por aquí el tulipán que esto pues siempre lo utilizamos para para mi niña en el cole es lo que a ella le gusta llevarse de bocata solo mantequilla ella no quiere mucho pero ni quiere nada así que pues mantequilla pues no nos puede faltar y ya queda poquita hemos cogido un bote de eso después por aquí cuatro cebollas que me he quedado sin cebollas ninguna así que he cogido una malla de esta de cuatro que verduras eso es lo único que vais a ver porque el otro día me llegué a la frutería me traje una carga buena me traje un montón de pimientos verdes pimientos rojos zanahoria ajitos que más me traje berenjena calabacín es que era un pisto total que me traje un montón de cosas y tengo el cajón de las verduras llenito hasta arriba y lo único que no tenía que no compré porque de hecho tenía un par de ellas total pues la cebolla así que me he cogido una malla pues para lo mismo para tenerla porque aquí en esta casa verduras comemos vaya a montón yo creo hombre todos los días todos los días no pero día sí día no vaya la mayoría de los días hay verduras en esta casa porque a nosotros nos encanta a mi niña no tanto bueno a mi hija le gusta algunas cosas el brócoli le encanta que más los garbanzos con espinacas hay algunas cosas que le encantan otras que no pero bueno yo se los camuflo así en los bocaditos esos de huevo que ahí se los come todo lo que le he hecho porque le gusta tanto que debo lo que le he hecho que a ti le gusta así que genial después por aquí hemos cogido dos bandejitas de esta de pechuga de pavo que a mi el pavo me gusta más que el pollo y pues estas son así horneadas y la verdad que están buenísimas vaya la compra si veis mis compras pues ya la habréis visto miles de veces están súper buenas abraceadas y tienen un sabor súper rico la verdad que están muy buenas por aquí he cogido los yogurts danones que yo cuando empezó el año os dije que este año pensaba ahorrar en la compra y cogía los de marca sin dados pero como ahora esto está dando un euro que los ponía a un euro y digo ya bueno pues mira me los voy a llevar por aquí dos bris de estos de leche entera que esto pues lo gastamos muchísimo para los colacados por la mañana por la tarde por la noche muchas veces comemos un tazón de cereales si no un tazón con cereales o un colacadito con galletas para papá y para mi niña que es lo que le gusta total que la leche la gastamos muchísimo por aquí he cogido un bris de leche desnatada que esta es para hacer bizcocho de limón que la termomín me ha pedido leche desnatada y digo bueno pues mira cojo una y después pues esto más o menos sabe igual y si mi niña no las quiere pues me la tomo yo que a mí me da igual y yo por la mañana pues me tomo mi vasito de leche calentita que yo no como una por la mañana total por aquí batido que también dije que batido no iba a comprar pero mi niña echa de menos los batidos mi niña por la mañana cuando se levanta mamá en mi batido de chocolate que yo no quiero un colacao que les quiero un batido digo bueno pues mira ya lleva tiempo tomándose su el colacao siempre digo bueno pues vamos alternando que no siempre me los voy a traer pero bueno de vez en cuando pues le compro sus batiditos que he cogido estos para que no fueran tan caros porque los batidos de bulema están a 2,70€ de verdad yo no sé como toda la semana pueden subir el precio de los batidos porque es que eso es toda la semana antes eran a 2,10€ yo me acuerdo que los llevo viernes de 2,10€ y cada vez está 10 centímetros más caros la última vez que lo vieran eran a 60€ y hoy cuando yo cogerlo 2,70€ digo madre mía es que es excesivo después estos valen 1,85€ es de la marca Sendado que vaya que más o menos estará igual bueno igual igual no saben eso sí es verdad que el bulema está mucho más bueno pero que es que es excesivo 2,70€ que vale casi 1€ más que este es que no voy a pagar eso vaya por los batidos total y estos pues son 0% azúcares que la verdad que están muy bien así no llevan azúcar añadido y estos salen a 1,85€ que hombre que la verdad que está bastante más baratito por aquí pues he cogido 2 para tenerlo ya que he ido pues digo mira me llevo 2 y así mi niño por la mañana que estaba súper contenta seguimos con las frutas que frutas esta semana he cogido 3 plátanos solo he querido coger 3 porque últimamente a mi niña le estoy poniendo el plátano en la mochila para el desayuno y oye no sé por qué pero alguna vez se le eche el platanito con un yogur o el platanito con galletita el plátano a lo mejor con medio sal y vaya con lo que se lo eche que me enrollo y total que se come todo lo demás y el plátano lo deja así que no sé por qué ya el último día ya dijimos le vamos a echar el plátano solo ya se lo comió claro ya es que no le quedaba otra si quieres desayunar te tienes que comer plátano pero es que siempre le ha gustado el plátano y yo no sé por qué ahora no no se lo come total bueno y por aquí pues 3 peritas por aquí tengo 2 y por aquí otra que las peras están súper duras pero bueno te esperas unos cuantos de día y ya se pondrán más blanditas no me gustan las peras así duras porque cuando pasa de dura a que esté blandita para que te lo comas ya está súper maduro y ya está demasiado pasada total pero bueno no había otra y hoy pues no me quería llegar a la frutería porque tengo cosas que hacer ahora por la mañana entonces pues total iba más rápido digo no me llego y cojo este y ya está me espero unos días por aquí toallitas que esto aparece en todas mis compras porque las toallitas para mi niña pues son esenciales las necesitamos y como tiene la piel atópica pues esta le viene súper bien y genial desde la que la probamos pues estas son las que utilizamos por aquí una bandejita de esta de jamón cortado que la verdad es que es súper caro pero a Damián le encanta este así que este lo coge muchas veces que diréis por aquí tienes un jamón y aquí tengo un jamón lo que pasa que ya ha pasado el tiempo vaya que ya está mucho más de la mitad comido y ha pasado el tiempo porque esto lo tenemos pues ya ve de los navidades a principios de diciembre ya ve si hace tiempo y ya pues lo que utilizamos es para las comidas cuando le echo jamón a las comidas pues lo que hago es que corto un trozo así grande y yo lo pongo así a trocitos pequeñitos y está buenísimo el jamón lo que es buena es una paletilla así chiquitita pero que no nos lo terminamos de comer yo por eso no me gusta comprar jamón en mi casa porque aquí después no se come el jamón pero bueno para la comida lo utilizo y ya está y este del corte pues lo utilizamos para todos los días para picotear bueno lo utilizamos lo utiliza Damián porque yo en verdad no soy de mucho jamón a mi jamón me encanta está buenísimo lo que pasa que como a mi me da el miedo ese del atragantamiento que yo tengo esa cosa siempre y no se mira nunca ya vaya ya a la altura la edad que tengo ya eso ya no se me va pues que con el jamón me lo como a minucía así le voy a cortar un trocito me lo como a otro trocito y así y me tiro para comer un trozo de jamón por 3, 5 minutos y es un rollo y vaya así que directamente paso no como apenas jamón así que para ahí por aquí pan bingo hoy no he cogido el familiar tan grande porque la otra vez se me caducó y todavía me quedaba un poquito así que no me gusta que se pongan las cosas malas y tener que tirarlo porque eso es una pena así que hoy he cogido el pequeñito y cuando se acabe pues ya jodemos otro que esto sí el bingo ya no lo estoy comprando ya estoy comprando este bueno si veis mis compras pues ya lo habréis visto que a principio de año os dije como pensaba ahorrar las compras y comprando más marcas de Hacendado o de la marca blanca no tanto de las marcas así que total que te ahorra la verdad que un buen peliquito que se nota aunque sea una cosita de aquí otra de allí otra de allí aunque sean poquitas cosas pero que se va notando la marca ya ven los batidos que sube casi un euro el pack de batidos es que vayas excesivo total por aquí mis cosas íntimas esto que ya pues esta semana lo necesitaba que esto lo compro yo de vez en cuando a lo mejor cada tres semanas o un mes pero bueno pues ya hacía falta hay que comprarlo después por aquí ambientadores que llevaba tiempo también sin comprarlo si veis mis vídeos ya habréis visto que llevo bastante tiempo sin comprar los ambientadores porque se me acabaron pero no los compré ahí estoy sin ambientadores y ya está como yo he hecho mi ambientador esa sin de flu flu y después pues aquí en la cocina tengo uno pero aquí como casi todos los días se lava la ropa pues cuando la tiende que yo tiendo aquí en el lavaderito pues la verdad que en la cocina se queda un buen olor y ahí a la entrada en el resididor del aroma que deja el suavizante así que total no tenía y no había comprado pero para el cuarto de baño y para el vestidor pues me gusta tener uno en cada lado y pues he cogido uno azul y otro del delicado porque si lo compro los dos iguales el cuarto de baño y el vestidor está en el frente solo lo separa en el pasillito y como pongan los dos los mismos olores ya se juntan los dos olores y es que al final ni huele ni huele la fragancia que va dejando yo no sé si os pasa pero como pongan el mismo olor en toda la casa ya llega un momento que es que ni lo huele la gente entra y dice ojo que bien huele aquí siempre y digo pues hija yo ya es que ni lo huelo de verdad ya te acostumbras al olor y ya es que no lo huele por eso me gusta siempre ir cambiando la fragancia en cada habitación en cada estancia de la casa una fragancia distinta para eso para que no se me acostumbre el olfato porque si no no lo huele y a mi me encanta entrar y que huele bastante bien a ambientadores que huele bien la habitación o el cuarto baño o lo que sea total después por aquí esto ya es pues las otras cosas que he cogido que necesitaba aparte de la comida por aquí esto para el váter que no tenía que sigo buscando el pato pero no el pato no está en ningún lado el pato no está en ningún supermercado yo no sé dónde está el pato ni tampoco sé por qué lo han quitado no sé si es porque es muy caro o porque ha pasado algo que han dejado de traerlo la verdad que no sé tampoco me he puesto a mirarlo así en el internet a buscarlo porque se me va pero bueno este pues el que estoy cogiendo ahora que huele a zinc a limón y el olor a limón pues me gusta muchísimo después por aquí hipercarbonato para la ropa blanca que esto blanquea la ropa blanca vaya estupendamente te sale la ropa con esto Nike súper bien me encanta la verdad que desde que lo probé pues siempre lo utilizo cuando la mancha está muy muy incrustada o es una mancha ya de varios días que no la he echado agua se está olvidado de darle un poquito así pues le aplico un poquito a la mancha y la refriego bien con agua lo dejo ahí actuar un poquito antes unos 15 o 20 minutos antes de meterla a la lavadora después lo meto a la lavadora y sale la prenda vaya Nike súper bien después por aquí he escogido el Ariel Emposis que esto siempre lo utilizo para la lavadora porque esto me encanta también y pues ya me quedan tres o cuatro y total pues no me gusta quedarme sin las cosas porque después va a poner una lavadora y no tiene me da un coraje vaya no sabes cuánto después por aquí braguitas de pañal que por la noche pues se las seguimos poniendo a mi niña porque a veces hay escape y nada niños no hay manera no sé ya cómo hacer para que no se haga pipí en la cama de verdad que no es toda la noche pero que mucho así entonces esto hay que ponérselo todos los días por si acaso porque lava sábana día 6 días a mí no me apetece la verdad y si fuera verano pues mira que se secan las sábanas en un momento pero ahora en invierno que tarda en secarse no puede ser y esta se la cojo yo de 4 a 7 años de 17 a 30 kilos vaya según los años pues así las coge después por aquí un pack de estos de 3 balletas de microfibra las grandes he cogido que balletas de microfibra pues tengo pero cuando voy me pongo a limpiar pues cojo 3 o 4 para cada por ejemplo el baño me gusta utilizar una en la cocina pues utiliza otra porque la cocina está sucia de la encimera y eso no me gusta después llevármela para el salón y total pues para el salón y para los demás de la casa pues utilizas otra 3 como mínimo como esté muy sucia alguna parte de la casa que te pongas a quitar polvo pues la balleta la echa a la va y coges otra limpia o si no vas pegando el polvo por todos lados total utilizo muchas balletas de microfibra y hay algunas que ya estamos muy viejas y pues las he tirado porque eso hay que ir desechándolo como todo y cambiando así que pues eso me he cogido 3 para tenerlas que me hacen falta después por aquí rollo para la cocina que ya pues el que tengo es el que tengo puesto ahí en el palo ese de madera y pues no tengo más por aquí se me había olvidado enseñaros de comida una pizza barbacoa de estas de las grandes que pues esto todas las semanas solemos comprar una me gustan las del cascarri pero como hoy eso como tengo cosas que hacer y papá tenía que irse rápido pues no nos ha dado tiempo de llegar al cascarri así que digo bueno pues podemos echar y ya está que esto está muy bien para un desavio alguna noche que tenemos así más ganas de cenar o lo que sea que no tenemos ganas de ponernos a hacer ni los sanguí ni nada pues ponemos la pizza al horno y eso está listo en un clic plá así que súper rápido y lo mejor que hay y después por aquí pues el pad de coca cola que esto pues es un imprescindible en mi casa porque Damian siempre toma agua cola entonces pues cada dos semanas o cosas así pues cogemos un pad de estos enteros que te sale más barato que cogerlas individuales que yo cuando voy a comprar la Fanta dice siempre cógela que tengo así como un poco manchada estoy como un poco con las manos mojadas no sé si es que está alguna pica no creo pero todavía lo veré que siempre me dice coge el pad de Fanta que es verdad aunque no te las tomes todas las tengas ahí guardadas pero bueno más barato te sale pero es que como vivo en un tercero para subir todas las cosas aquí acarreándolas hasta arriba la tiene tela total y dos viajes no voy a dar me cargo lo que haga falta para arriba y ya está total que por eso yo la Fanta la cojo así de dos en dos de tres en tres porque como están pocos todos los días pues ya está la voy cogiendo así poquito a poco que de la otra manera sale más barata pero hay que cargarlo y no tengo ganas de cargar tantas cosas para arriba porque la verdad que subir en tercero cargar cuesta así que bueno pues yo creo que ya os he enseñado toda la compra y que no me falta nada pues eso ha sido la compra de esta semana ya os he dicho más o menos la recetita que pienso hacer con mi compra que cuando os enseño la compra semanal pues ya os digo también la receta más o menos que voy a hacer y así tener una idea así que espero que os haya gustado mucho este vídeo si es así no olvides darle a me gusta que me ayudas un montón comentar y ponerme en los comentarios lo que te ha parecido y nos vemos el próximo día adiós chau